Está en línea con nosotros el Secretario General de la CGT y Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, estamos hablando, ¿no? Y es el señor Hilario Martínez. ¿Cómo le va, señor Martínez? Muy buen día. Walter Ayala lo saluda aquí con Galo Trinidad en FM Espacios. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, Hilario Martínez. Bien. Imagino que, bueno, nosotros ahí un poco preocupados por toda la situación, pero yo creo que ustedes también, ¿no? Porque ayer la UOCRA ha advirtido algo que realmente es muy preocupante y tiene que ver con la pérdida de empleo. Se habla de unos 80.000 empleos en la construcción. ¿Nos puede usted asegurar que esto sea así? Totalmente. O sea que estamos con una situación límite, ¿no es cierto?, en cuanto a la mano de obra de la compañera trabajadora de la construcción. Y, por un lado, pero también hay otros sectores que están padeciendo la misma situación, como es los compañeros de la UOM, que se desmata, los mercantiles que también, o sea que van perdiendo puestos de trabajo en los corralones, en los supermercados, que cada vez vemos menor cantidad de empleados. No sé si entrar uno en un supermercado, o sea, no se va notando la cantidad de personal que tenía en las cajas y cada vez hay menos cajeros, pues hay menos concurrencia de la gente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el alto impacto, la tremenda inflación que lleva adelante este gobierno. Sí, aparte también, Hilario Martínez, la recesión, como usted dice, es uno de los problemas, pero también todo el entorno económico que rodea a la construcción. No solamente de empleados, sino también de producción de materiales, de construcción de materiales eléctricos, hierro, cemento, cal, todas esas industrias también están sufriendo las consecuencias de todo esto, ¿no? No, la construcción es una de las industrias movilizadoras de la economía del país, o sea que motoriza varios sectores, no solamente a los hogueros de la construcción, sino a varios sectores, como vos decías acá, la metalmecánica, la fábrica de hierro, la fábrica de los insumos eléctricos, de gas, de todo. O sea que motoriza todo, o sea que en forma directa son los 80.000, pero en forma indirecta vienen a ser casi el doble. Ahora, Martínez, en Formosa Capital, ¿cuántos trabajadores aproximadamente hoy están cesantes, sin trabajo, digamos? 7.000 compañeros están sin trabajo. 7.000 trabajadores formoseños sin trabajo. Así es. ¿Esos 7.000, Hilario, tienen que ver con la obra pública exclusivamente, o son empresas que han achicado por falta también de trabajos particulares? No, no, los trabajos particulares prácticamente ya no existen, son muy poquitos los que están con 5, 4 o 5 obreros trabajando, son de las obras públicas que estamos hablando. Ah. Las obras públicas, no sé si con fondos nacionales, con fondos externos, o sea que se vino financiando y en la cual el gobierno nacional, desde que asumió, paralizó todo y cortó todos los envíos de fondo para pagar los certificados de obra, en la cual ya empezaron a, me a me, a despedir todo. O sea que hoy ya no tenemos en las obras públicas, con fondos nacionales que dependen de la nación y de algunos del Banco Interamericano y de otros sectores del Banco Mundial, el gobierno nacional le agarró, paralizó todo. O sea que son la cantidad de compañeros que hoy estuvieron trabajando ahí, hoy ya no están más, o sea que están ni siquiera serenos, tienen algunos. Y eso, de esos 7.000 trabajadores, ¿hay algunos que esté cobrando el fondo de desempleo que tiene la UOCRA? Sí, la totalidad están percibiendo, no sé si está ahí, porque tienen por 8 meses. Son 8 meses. Pero para paliar la situación, o sea que tampoco alcanza, porque son 100, 150.000 pesos por mes, no alcanza para cubrir los gastos en la casa. ¿Ese monto se va actualizando, Hilario Martínez, teniendo en cuenta la crítica situación? ¿O es monto fijo? Es monto fijo, o sea que tampoco no es que en mea mes se va actualizando eso. No tiene actualización. Correcto, y eso durante 8 meses, y en caso de que la persona no consiga todavía ubicarse como trabajador, ¿puede extenderse ese periodo o no? No, no, hasta ahí. Ya no, hasta ahí, 8 meses es el límite. No tiene extensión. Claro, pues eso es lo que, digamos, es un porcentaje que le van sacando de acuerdo a lo que va cobrando por cada trabajo, ¿verdad? Esa es la forma, digamos, que tiene la UOCRA para el fondo. Así es. Y vamos a ver si este gobierno cambia o en algún momento se vaya al carajo, me entendí, acá. ¿Usted cree que puede cambiar este gobierno? ¿Hilario? Yo no creo. Yo no creo. No veo que tenga la intención. O sea, que él vino para hacer el repelote este que está haciendo para beneficiar a unos pocos, ¿no? Ciertos empresarios que están teniendo suculenta ganancias con esta crisis en la cual está destruyendo la industria nacional. O sea, va fundiendo a las pymes que son generadoras de mano de obra y las empresas familiares, todo esto, van a terminar. O sea, que ya están colapsando. Y es lo que están buscando ellos, o sea, que arruinar, fundir todo y enajenar todos los bienes nacionales regalando a sus amigos, ¿me entendés? Como para que el día de mañana tengan más ganancias todavía. Tengan un buen pasar. Totalmente, que ya lo tienen, ya. Pero quieren seguir amasando fortunas, adueñándose de las empresas nacionales. Creo que ahí el Congreso tiene que plantar bandera y de una vez por todas. Y estamos en manos del Congreso, Hilario Martínez, y de los gobernadores también. Por ahora sí, pero una vez que salgan acá, yo recién decía a un colega tuyo, me entendés que acá la CGT tiene que... y se tomó así. Pero la CGT solo no alcanza. No alcanza. Acá lo que falta es que se dé que romper las pelotas a todos los dirigentes del Partido Justicialista, ¿me entendés? Y convoque, ahora convocó nuestro gobernador, como presidente del Congreso, a un Congreso Nacional, y en la cual tiene que ir un nuevo... Que es el ahora 22. ...conctor del Partido Justicialista, que realmente se ponga al frente, ¿me entendés? Y juntamente con la CGT, con todos los sectores sociales, todos los otros, hay que elaborar un plan, un plan de política, un plan de lucha, ¿no es cierto? En la cual la gente vea que la diferencia que hay entre el Partido Justicialista, junto con la CGT y este gobierno que le está matando a todos. O sea que lo que tiene que crear es una política, ¿no es cierto?, un proyecto alternativo para que la gente vuelva a creer, ¿no es cierto?, en el Partido Justicialista y para tratar de ir buscando los cambios que se tengan que producir. ¿Se van a sumar al paro con la CGT y demás? Totalmente, totalmente, o sea que si hay un paro de modificación, nosotros también acá en Formosa vamos a estar haciendo eso. ¿El 24 de marzo se llamó? Se está hablando, ¿me entendés? O sea que hasta ahora no hay una definición ya total en la cual seguramente que me van a comunicar la fecha y hora, y vamos a ver cuál es la modalidad, ¿no es cierto?, que determina el Consejo Directivo Nacional y es que en Formosa vamos a estar al 100%, o sea que todas las instituciones que vengan de Buenos Aires. Si tienen que ir a Buenos Aires... También iremos. Muy bien, Hilario, ¿no se le anota un poco silenciosa la CGT o están trabajando así de manera silenciosa? Vienen trabajando y también están pidiendo, ¿me entendés?, que el Partido Justicialista tenga un conductor, ¿me entendés?, o una comisión política, ¿no es cierto?, para conducir y proyectar, ¿no es cierto?, al Partido Justicialista para que pueda tener respaldo los trabajadores, ¿me entendés?, o sea que con la CGT solo no alcanza. Totalmente. Hilario Martínez... ¿Estamos todos juntos en la calle o, no entendés, lamentablemente, nos van a seguir esquilmando a esta gente y salgan? O sea que acá falta hacer algo en unidad totalmente sin estar escatimando intereses personales, intereses sectoriales, o sea que acá prevalece el interés general del pueblo, o sea que primera medida y después seguro que se discutirá, ¿me entendés?, el tema de candidaturas y quién va a ser o quién no va a ser. Sí, tal cual. Seguramente que va a llegar a ser candidata aquel que trabaja más y que la gente vea que realmente se merece tener esa candidatura, pero hoy por hoy no sirve lo sectorial. Acá tiene que estar en unidad total y a partir de ahí, ¿me entendés?, prevalecer el interés general por sobre los particulares. Tal cual. Señor Martínez, muchísimas gracias, muy amable, agradecemos su tiempo. No, gracias. Gracias, gracias, Hilario, muy amable.